Miquel Arriola, presidente de la Liga, dice, estoy preocupado y estoy trabajando porque el nivel de inversión de la MLS incrementó en 600% en 12 años, porque si no hacemos eso, inversión, perdemos en los últimos cinco años que vienen. ¡Ah, caray! ¿A quién? ¡Ah, caray! ¿A quién vamos a saludar? ¡A Rafael Ramos Villagrana! ¡Que se une! Nos vemos en el próximo bloque, ¿no? ¡No, no, no! ¡Que se une en esta edición de Fútbol Picante! ¡A ver! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo me dijiste? ¡Huye, huye como huías del área cuando tenías que pelear la pelota! ¡Huye como cuando tenías que meter la pierna fuerte en el área! ¡Huye como cuando tenías que ir por arriba que hasta el Maza Rodríguez te asustaba! ¡Huye, huye, huye! ¡No, no, no! ¡No! ¿Te asustaba el Maza? ¡No, el Maza no! Ningún central me asustó. Pero estoy seguro que más de esos 300 goles que anoté, algunos de ellos y bastantes ráfalos... ¡Los disfrutó! ¡Los disfrutó! Se desvivió escribiendo notas sobre mí y diciendo... ¡Claro, por supuesto que sí! Hoy ya quiera tratarme de esa manera. Ya sabes cómo es. Me dice, huye y no sé qué tantas cosas más me dijo, ¿no? Está bien. Es lo que hace nada más estar aquí. La culpa la tengo yo porque le reviví la carrera. Recuerda que te lo he dicho, Jerez. El Chicharito es el campeón de los goles inútiles. Tú eres el verdadero goleador de la selección. El Chicharito, sí, goles inútiles. A ver... ¡Inútiles! Qué gusto saludarte, Rafa. Siempre es un placer tenerte aquí. Rafa, yo sé que públicamente has dicho que tú no ves la MLS. No, no, no. No sé si entonces puedas darnos una opinión al respecto. No. Tú has dicho públicamente que no ves la MLS. A ver, yo digo que no sigo la MLS, pero eventualmente veo la MLS. Es decir, seguirla significa estar en el día al día de manera consciente, organizada, darle prioridad a la MLS sobre la Liga Mexicana, lo cual obviamente sería un desacato. Ok. Ahora... Digo, sería una tontería, además. Dice Miquel Abriola que la MLS superará a la Liga MX en cinco años. ¿Difieres o concuerdas? Tendría que concordar. ¿Y sabes por qué? Porque mientras esté un político o un expolítico refugiado, un político ninguneado por el PRI, un político que tiene que rescatar a Emilio porque era uno de sus carayistas de Liga, E investigado, además, ¿no? Pues es evidente que no hay quien te lleve adelante. Vamos, he puesto en ridículo. Además, en todo... Revisa los debates en los que estaba pugnando por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Los perdió todos. Los perdió absolutamente todos y de calle. No pudo demostrar la independencia emocional, política y financiera. Entonces, ahí me llama la atención que hoy de repente hasta reverencia le hagan, hasta tomen en serio lo que eventualmente él habla. Recuerda que cada que tiene una conferencia de prensa maquilla también las cifras al viejo estilo priista que hace creer, No, es que estamos muy bien. Y la verdad es que hoy, hoy, en esta Liga MX, donde principalmente con una liga de expansión, te lo he platicado, la MLS Next acaba de presentar a tres jóvenes de 18 años o menos que podrían estar jugando con chivas, pero que los tienen muy bien aprovechados. Esta segunda división, entre comillas, de la MLS, que sí está desarrollando talentos y no está simplemente amamantando pelagartones, fósiles, momias, como los que abundan en la Liga de Expansión del fútbol mexicano. Pero todavía sale airoso a decir, Miquel Arriola, No, es que la Liga de Expansión, 18 jugadores que anotaron gol en el torneo... Por favor, dejémonos de mentiras. O sea, son jugadores de veintitantos, treinta y tantos años. No, no, es muy probable que esto ocurra. ¿Por qué? Por la negligencia y la incapacidad de tipos como John DeLuisa y, por supuesto, de Miquel Arriola. Y bueno, y los dueños, dime los dueños, agachones, escondidos, agachapados. Dime quién ha levantado la voz ante este desorden. Nadie. Entonces, y la MLS va a superar a la Liga MX, ¿o no, güey? Te lo dije, que tenía que concordar y que así tendría que ser. Pero es muy triste que quien te lo viene a anunciar y te lo viene a decir es el hombre que supuestamente debe impedirlo. Bueno, una franquicia, una franquicia de la MLS cuesta 300 millones de dólares. Una franquicia de la Liga MX, quieres comprar Querétaro, el que tú quieras, te cuesta 30, 35 millones de dólares. Ahí hay una gran diferencia. Claro, estamos hablando de la abismal condición de los países. Es decir, el poder adquisitivo de que acude al estadio acá es muy diferente del poder adquisitivo. Bueno, en este partido, en esta doble jornada, había boletos de 1.534 dólares y hubo quien los pagó por ver una murga de partidos que nadie quería jugar, que no le deja ningún beneficio. Escuchaba al Chelis que decía que le dejaba dinero. No, Chelis, a la América no le deja ni un 5. No, Chelis, a Chivas no le deja ningún 5 este tipo de partidos. Todo va a distribuirse. Recuerda que es parte de la coda de las ligas. Entonces, esto queda como un acuerdo entre federación. Es como aquel partido que había entre México y Estados Unidos, ¿se acuerdan? Sí. En que Justino Compean y Sunil Gulati, en la cena y en Coyoacán decidieron, oye, si nos organizamos un partidito al año, venga y lo reportamos, ¿a quién? ¿pa' qué? Tú eres el jefe de la federación allá, yo soy el jefe de la federación acá. No tiene que ir a contabilidad, muñeco. Es tu selección y son mi selección. Bueno, pues pregúntale a un presidente, a un dueño de equipo, a ver si alguna vez los partidos amistosos México-Estados Unidos fueron a la contabilidad de las federaciones. Nunca. ¿Dónde quedaron los centavitos? Chelis. Pregúntame. Ahorita te pregunto, Chelis, ¿la MLS superará la Liga MX? No, es patético la... La declaración. La declaración es realmente patética, viniendo del jefe de la Liga. Sí. Como si me preguntas si el del canal del Frente de Cinco Años nos va a superar, y te digo yo que sí. Oye, ¿qué hace este güey sentado? ¿Qué hace ahí, no? Sí, como gestión de liderazgo está reprobado. El señor Rafa Ramos... Pues de todas maneras. ¿Qué, qué bueno es? Está, 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 va subiendo, 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 hasta que se resbala. ¿Por qué? Porque, mira, una cosa son... A ver, ¿a qué horas me resbalé? Escúchame, escúchame. Venga, venga, ¿a qué horas? Empiezas a hablar de equipos... A ver, me atiendo. No me puedes decir llorar. No, ahora. Ah, ahora. No puedes empezar a hablar de equipos y luego desviarte a selección. Sí, lo de la selección es exactamente como lo dices. Y sí, hay reparto para los equipos. El América sí ganó dinero en esta gira. Sí ganó dinero en esta gira. Ningún cinco. Pero te superas. Seguro que ganó y dineros grandes ganó. ¿Basado en qué? Hay dos giras. Son los partidos amistosos que jugaron. Es que es esa. Esos son unos. En los partidos del Real Madrid, esos ganaron muy buena lana. Manchester City sí ganó. Pero en esta doble jornada no ganó nada, Chelis. Bueno, pero ¿por qué generalizas cinco partidos y los metes todos en una misma esfera? Fueron cuatro por un lado y uno por el otro. En este no ganó. Porque es parte de la federación. En este es parte de la América. ¿Cómo la América va a ir a jugar como América contra el Real Madrid y no va a ganar nada? Tampoco mal informen. Te explico por qué. No, bueno, que te queda claro algo, Chelis. En este partido de media semana hubo seis millones de dólares de taquilla. Pero eso ya lo sabemos todos. Explica por qué no ganó contra el Real Madrid. No, no, contra el Real Madrid sí le pagaron sus 100 mil dolaritos. No, no, no. ¿100 mil dólares vale la América cuando te genera tres millones? Le deben de haber pagado por lo menos medio millón de dólares por partido. Sí, pero hasta millón. ¿100 mil dólares no le pagaron a Morelia? Estás equivocado. ¿100 mil dólares no le pagaron a Morelia? De la Liga de Expansión no le pagaron 100 mil dólares a Morelia. ¿Cómo le van a pagar 100 mil dólares a la América? A ver, a ver, a ver. Recuerda algo. Recuerda algo. La MLS, U.S. Soccer, Zoom y toda la gente que está parada bajo Zunil Bulati, todos ellos tienen tomado del pescuezo, como si fuera Hernán Cristante, a la Liga MX por ocultar todos los nombres y los datos y los papeles del FIFA Gate. Esos papeles no se dieron a conocer. ¿Y a cambio de qué? Tiene de rodillas al fútbol mexicano. ¿Pero quién te lo va a decir? Nadie. A ustedes también les tiembla la voz para hablar del tema. No, pero yo creo que tampoco hay que decir cosas por decir. No vamos a soltar ahí pedradas nomás por soltar pedradas. No, 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 no patine. En el fondo tienes razón. Tenía argumentos, no patine. En el fondo tienes razón. A ver. Los números no. John, yo en tu libro, en tu libro, Trotamundos del Deporte, que acaba de salir, en el último capítulo mencionas que la MLS va a superar a la Liga MX. Sí, sí, a ver, ahí les va lo que yo sé. Miquel Larreola, a través de una compañía de Headhunters, obviamente avalado por ciertos dueños, le dan la chamba, le dicen, Miquel, necesitamos meter dólares a la Liga, ponte a trabajar porque nos van a comer a cachos. Los resultados que sacaron fue que en Estados Unidos el mexicano tiene seis veces más poder adquisitivo que el que vive en México. Y es cuestión, y si quieres, ahorita después del corte les cuento, hay dueños ya mexicanos, hay, hay, está la diferencia que hay dueños que saben que o se ponen las pilas o se los van a comer. ¿Qué, Rafa? Dime, Rafa. No, primero, una aclaración. Empiezan a preguntar qué club mexicano va a jugar en el Sufai Stadium como plaza muy pronto. La segunda, ¿es la misma empresa que, recordemos, termina desprestigiada en Estados Unidos, que perdió demandas en Estados Unidos e Inglaterra? ¿La misma que hizo la investigación sobre las condiciones financieras de la Liga MX? Pues sí, es decir, viene y le cuenta a la Liga MX, no, tú estás sano, todo es transparente, pero resulta que pierde una demanda en Estados Unidos y otra en Inglaterra. Por favor, dejen de proteger a la Liga. Y tómate un té, porque tendrá que ir. Parecen a salariados. Nunca te había visto tan exaltado, por más que pueda estar de acuerdo contigo.